Si no estuviésemos casados. En que existe algo más que la simple... satisfacción física. Es algo que... que tiene que ver con nosotros, con el amor, que no es temporal ni errante. No es sólo para este momento, sino para toda la eternidad. Ay, ya no puedo creer eso. No corresponde al personaje. A conveniencia del autor, el personaje ha cambiado por completo. Está a 180 grados de su modo de pensar. Dejemos que la autora conteste a eso. ¿Por qué le parece que ha cambiado tanto, Janice? Él dijo que estaba solo. Toda su vida la ha pasado en... la busca de una realidad que está más allá del... más allá de la inmundicia en que vive. ¿No es eso, evidente? Es ese más allá lo malo. Él no estaría viendo más allá. Lo que le preocupa es el presente. Quiere el estómago lleno y una cama. Y con quien compartirla. Lo que cualquier persona desea. Todos nosotros deseamos las mismas cosas. La diferencia es cómo las deseamos. No, la diferencia es que en este siglo nos preocupa la realidad, no la fantasía. ¿Qué deseamos tener? ¿El estómago lleno o fe en el cielo? Pues creo que ambos están leyendo más de lo que está escrito. El personaje ha expresado sus necesidades. No está moralizando, ni sermoneando, ni está haciendo ninguna exposición teológica. Él tan solo busca expresar los términos bajo los cuales la vida es aceptable para él. La vida es aceptable como es, como se presenta. Usted no lo sabe, pero puede presentarse muy buena. El hambre es casual, estoy de acuerdo. Aún el hambre es sexual. Pero lo que el hombre hace con esos apetitos es lo que los separa de los animales o de otros hombres. Eso es lo que intenta... No, de cama vive el hombre. Eso es lo que trata de decirnos. Janice. Creo que su objeción es en cierto modo una reacción en contra mía. Estoy segura de que es mi culpa, pues no creo que la falta reside en el personaje. Lo que él desea, sin que pueda expresarlo todavía, es un hogar, una familia y la seguridad que deseamos todos. Usted no parece darse cuenta de que vivimos en el siglo XX. Escuche, la clase de personas sobre las que ha escrito no están esculpidas en piedra ni reposan en una catedral. Son seres humanos que desean darse cuenta de su propia potencia. Y que desean gozar de la vida en el poquísimo tiempo que tenemos de ella. Eso significa amor, hermana. Teletreado, S-E-X-O. Y usted no está capacitada para escribir sobre eso. Usted está identificando a los dos y eso no es necesariamente válido. Si no lo ha probado, no lo conoce. Estoy perfectamente capacitada para escribir acerca de esa clase de amor. No tengo que ser homicida para escribir sobre homicidios. Ese es el sexo para usted, ¿no es así? Homicidio. Pues eso es lo que demuestra a través de toda la obra. El sexo es el enemigo. No le basta llevar ese hábito como una armadura. Hace que sus personajes combatan por usted. Escuchen. No creo que esta discusión nos lleve a ninguna parte. El propósito de la clase de drama es criticar el trabajo de los estudiantes, no su personalidad. Ya es tarde. Mañana seguiremos comentando esta obra. Janice, usted y Matt pueden guardar todas sus objeciones para entonces. Eso es todo, muchachos. Buenas noches. Matt, vamos a casa y representemos la escena como debió ser escrita. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Matt. Janice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oh, Dios. Dame fuerzas. No me dejes fallarte. Conflitos espirituales del siglo XX. Protagonista era Miles. ¿Cómo va ese estudio? Es difícil No puedo diferenciar a Kongrid de Witcherly sin un programa He decidido hacer un papel de Witcherly usando tramas de Terence Todos robaron ideas de los clásicos, inclusive Shakespeare ¡Déjalo, Llamas! No puedo, el examen es pasado mañana No te desesperes, ese es uno de tus problemas Siempre te desesperas, nada es tan crítico La hermana Anne tiene un estudio de las tramas de toda gran obra de 1660 a 1710 ¿Cuándo te ofreció eso? Hoy, en la biblioteca Vaya con la bienhechora Ella sí puede hacer el bien Puede darse el lujo, ella tiene las mejores calificaciones Naturalmente, ¿qué otra cosa puede hacer si no estudiar? Ella te molesta, ¿verdad? Creí que a ti también te molestaba, pero veo que te está ganando ¿Es una broma? No, no lo es Oye, 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 un momento ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Estás celosa de ella? ¿Celosa? ¿Por qué habría de estarlo? Oye, si ustedes dos tienen una especie de mensaje el uno para el otro, adelante, ve a verla Creo que pasarás una velada muy fría No te importaría Me disgusta ver que se burle de ti más No ¿No te das cuenta de que es ella quien está celosa de mí? Por todo lo que no puede tener Yanis ¿Sabes? Quisiera que no hubiera habido nadie más para ti No lo hay ahora Dejemos a un lado el estudio y la charla Yanis Tú me amas, de verdad Yo no fui reclutada ¿Qué es lo que pasa contigo? Nunca habéis actuado en esta forma Quería estar seguro, eso es todo Estoy aquí ¿Qué pruebas necesitas que no hayas tenido ya? No te vayas No me iré Ven, estudiarás mañana No, me refiero a este verano Creí que eso ya estaba decidido ¿Qué clase de experiencia puedes tener en ese lugar que no tengas aquí? Obtendré experiencia en el trabajo práctico, además quiero ir Matt, lamento mucho que tú no puedas ir ¿Qué es lo que voy a hacer durante los tres meses que estarás fuera? Eres libre, yo no te tengo encadenado Ni yo a ti, Yanis Hay muchos tipos atrevidos en ese campamento, ¿verdad? Sí ¿Sabes, Matt? Entre más hablas Más pienso que estas vacaciones van a ser beneficiosas para ambos No me hagas favores A mí no me harán bien Pues a mí sí Quiero divertirme haciendo algo nuevo ¿Y dices que me quieres? Te quiero, Matt, pero no mates el cariño Escucha, Matt, ambos somos libres Somos felices, nos hemos divertido No lo eches a perder Yanis, no quiero que estés con nadie más Oh, por lo que más quieras, Matt, no estamos casados Perdóneme, padre, porque he pecado Hace una semana de mi misma confesión y en ese tiempo He pecado Desesperadamente Dudando Creí que podría desenvolverme en un ambiente completamente laico Pero las presiones son muy grandes Hermana, ¿es esto una confesión? ¿O algo sobre lo que querría charlar conmigo? Sí, padre Quisiera charlar ¿Desea azúcar? No, gracias, me gusta sin azúcar Sabe, yo bebo mucho café, pero en realidad nunca aprendí a prepararlo ¿Está bien? Magnífico Fuerte como me gusta En realidad no hay mucho que decir, padre Fui enviada aquí para que así pudiera enseñar Aunque a mí me guste escribir Cuando menos esa fue la idea Siéntese, hermana, siéntese ¿Ha cambiado de idea? Creí que habría tentaciones Pero no las hay No la clase de tentaciones que esperaba Son los valores Son muy diferentes de lo que imaginé ¿Y cuál es su preparación escolar, hermana? Preparatoria, el noviciado y la universidad ¿Y en qué había soñado convertirse? ¿En una actriz? Pues, a veces, sí Pero sobre todo en escritora Estuve enseñando en una de nuestras escuelas Estaba clase de drama Pienso que tengo aptitud para eso Sí, creo que lo tiene La madre superiora me pidió que fuera a la universidad Para obtener mi maestría en drama Y poder enseñar en nuestros colegios Sabía que sería difícil estar en el mundo Sin ser parte de él Pero no es eso lo que un padre hace ¿Un padre parroquial? Pues, en un nivel diferente, hermana Un padre es hombre En eso está la diferencia He echado todo a perder En lugar de ser mensajera del amor de Dios Me parece que he generado hostilidad Entre los estudiantes Hermana Durante años ha llevado vida conventual Enseñando en nuestras escuelas Ha estado en el EEN Y ahora habla como si estuviese en la selva Yo estaba muy segura de todo Ahora no estoy segura de nada Creo que causa un efecto extraño en los estudiantes Ellos me ofenden Puedo soportar el ridículo Pero parece que les molesta mi presencia Si hay una pareja La chica es actriz Una excelente actriz Y el mayor deseo del muchacho es ser actor Aunque creo que sería mejor como escritor Pero solo él puede decidirlo Lo sé y no he tratado de influenciarlo Pero odio ver desperdiciado su talento Él aparenta que odia el estudio Y trata de combatirlo Pero creo que lo hace porque ella piensa así sobre eso Él es impresionable Y está muy enamorado de ella No creo que sea correspondido No con profundidad Ella particularmente me ofende ¿Por alguna razón, hermana? ¿A qué se refiere, padre? Pues, usted es demasiado joven para tratar maternalmente A un muchacho cuya chica no parece entenderlo Le asegura usted que no hay ninguna razón para que ella dude Excelente, hermana Pero, si vive en el mundo Afronte sus peligros No es eso por lo que tomé mi decisión ¿Toma una decisión? Sí Decidí rogar a la madre superior a que me releve No hago una buena labor Evidentemente fallado ¿Debido a ese muchacho? Oh, no Porque soy una fuerza muy explosiva También lo era nuestro señor Los fariseos tuvieron muy mal concepto de sus actividades Pero nuestro señor entregaba algo Y me parece que yo no lo tengo He llegado A tal desesperación Que ni siquiera me siento capaz de hallar a Dios otra vez Habrá fallado si sucumbe a eso Todos sentimos oscuridad en el alma alguna vez Para ustedes la primera Todo lo que deseo hacer es servir a Dios Y esta no es la forma en que él quiere que lo haga Ya que usted conoce tan bien sus planes, hermana Quisiera que me los dijese Yo me siento muy confuso algunas veces Sí Me merezco eso ¿Más café? No, gracias Eh, sabe, hermana Antes de que usted naciera Yo combatía como piloto en el Pacífico Los pilotos japoneses podían mejorar cualquier maniobra que nosotros hiciéramos Muchos de los nuestros murieron tratando de competir con ellos Por otro lado, nosotros teníamos mayor poder ofensivo, defensivo y adiestramiento Y así fue como ganamos la guerra La... La guerra hizo un sacerdote de mí Pero también me enseñó que debemos Utilizar nuestras propias armas No las del enemigo Usted debe aprender eso ¿Usar nuestras propias armas? La caridad Usted no está preparada para resolver problemas laicos Valiéndose de medios laicos Use los que tiene He tratado de amarle Si eso no ha servido de nada ¿Sabe cómo decidí convertirme en sacerdote? Cuando volvía una noche de una misión Las luces se apagaron El sistema eléctrico se descompuso Ni mi reloj funcionaba Así que no sabía la hora No había visto ninguna luz Desde el fuego de la bomba incendiaria que arrojé No estaba seguro de mi dirección Y del tiempo que faltaba para el amanecer Así que empecé a orar Y pedí No que amaneciera Solo pedí fe en que amanecería No pedí un milagro Solo pedí darme cuenta De que formaba parte del continuo milagro divino ¿Sabe? A veces debe volarse muchas horas Sobre una costa para reconocerla Bien, usted vino por absolución, hermana Como penitencia Tome cinco minutos de sus estudios Ore frente al sagrado sacramento Y deje Que Dios la ame Claro que estoy solo Nací siendo un solitario He vivido solo Y probablemente moriré solo Todo porque debes cumplir con tu servicio militar Hay muchas guerras en la actualidad No muy grandes Pero solo se requiere una bala Oh, Matt No esperaba que ¿Qué sucede, Matt? Usted dijo que podría prestarme sus notas ¿Qué le pasa? ¿Las queman en la hoguera Si las atrapan a solas con un hombre? Tal vez solo me condenen a cadena perpetua Tengo las notas aquí Es que no lo esperaba esta noche ¿Puedo hablar con usted un momento? Es decir, si dejo la puerta abierta Siéntese ¿Quiere hablar sobre la obra? En verdad le preocupa la obra, ¿no es así? Así es O sea que no la escribió solo por la calificación No, escribí la verdad como la veo Veí que usted debería estar muy desligada Espero que no Estoy muy ligada a esta obra Quiero que resulte bien ¿Está bien? El medio que usted describe es de donde yo provengo Pero usted Apuesto que usted creció donde la nariz de todos estaba limpia ¿Por qué eligió esto? ¿El medio de una vivienda? ¿Por qué creo que esto refleja con más claridad el medio ambiente en que la marició? No, 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 me refiero a esto, a esto ¿Por qué eligió ser monja? Es bonita y tiene todo a su disposición ¿Por qué? Porque es lo más importante para mí ¿Cómo es importante? ¿Quiere que le conteste en serio a esa pregunta o tan solo está coleccionando anécdotas como una extravagancia? Quiero que conteste en serio Porque necesito lo que cualquier mujer necesita Amor Solo que tal vez yo necesite un poco más Ser muy hermosa, deseable y rica Es lo que toda mujer desea ¿Tiene usted un don especial? ¿No sabe usted qué es lo que mueve al mundo, hermana? El amor Solo eso hay en mi vida, amor El amor Pues déjeme decirle esto, hermana Y todos los demás piensan igual, aunque no lo digan Usted es virgen A una edad en que ninguna mujer normal quiere serlo Y sin embargo usted quiere conservarse así Eso no es normal ni saludable ¿Nunca se ha sentido incompleta? Claro que sí ¿Nunca ha sufrido por un hombre? ¿Deseado que la abracen? ¿Nunca ha anulado tener un hijo propio? Sí, por supuesto que sí También soy humana Soy un ser vivo que sufre Entonces, ¿qué pasa con usted? No es una masoquista ¿Por qué no va y busca a alguien que la satisfaga? Estoy satisfecha Me refiero a alguien humano El amor humano es maravilloso Eso es lo más maravilloso de toda la creación Porque refleja el amor divino ¿Usted en verdad cree eso, no es así? La imagen del padre Bien, déjeme preguntarle algo ¿Puede él tomarla entre sus brazos y hacer que se sienta mujer? Puede hacer más que eso No hay nada más que eso ¿Cómo lo sabe? ¿Alguna vez ha intentado algo más? ¿Qué? ¿Sus tonterías religiosas? Si no tiene fe, eso es asunto suyo ¿Por qué le fastidió tanto, Matt? Es que no logro entender ¿Cómo puede enamorarse de Jesucristo y no de un hombre de este mundo? Quizás sea el artista que hay en mí, pero... Odio ver que algo hermoso se desperdicie Tenemos opiniones distintas sobre eso La vida es muy corta Y si no se vive mientras se puede Entonces, ¿cuál es el propósito de ella? Mi propósito va más allá de nuestra vida terrenal Morirse de hambre ahora por la utopía del cielo No, Matt No precisamente No tiene nada de perjudicial el ser un poco bondadoso Se obtienen bendiciones por las bendiciones que se dan Sabe, usted habla igual que mi madre Siempre tenía bendiciones para todo Una para cada cosa Después de estornudar Antes de ir a la cama Al levantarse Antes de comer Ah, su castellano Era... Era algo tan terrible Que yo me avergonzaba mucho Murió de cáncer Ahí, en nuestro departamento El cáncer La consumió Creo que... Que tal vez los ricos sufran lo mismo Pero sus hijos no están tan cerca de eso Ella murió bendiciendo a Dios Y yo lo odié mucho ¿Sabe? Si hubiera podido subir al cielo Lo habría despedazado, hermana Si no tiene fe en ninguna otra cosa La confianza en la vida tiene mucho sentido La confianza en el amor ¿En el amor la tengo? No puedo contradecir eso No hablo de satisfacciones de un instante El amor Es una buena inversión en algo fuera de uno mismo Un auto de fe ¿Pero qué diablo sabe usted sobre el amor? Matt, no se haga esto a usted mismo Es mejor persona de lo que cree ser Crea en usted mismo, Matt Cierre la boca No hable más Ya basta ¿Pasa algo malo? Usted Usted es lo malo Matt ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha ido Janice Janice Se marchó Y Y todo se ha ido con ella Ya no tengo nada Sí, tiene su talento Usted estaba sepultando su Toda su energía en un solo aspecto de la vida Si está hablando sobre el sexo Usted no puede hacerlo Comer es también un aspecto muy importante de la vida Pero si un hombre no hace ninguna otra cosa Solamente engordará y morirá por ello Tenga fe ¿En qué? Oh Dios Pretendí ayudarlos y los perjudique ambos Oiga Sus notas ¿Todavía puede préstármelas? ¿Todavía las quiere? Sí Espero que lo que dije no haya Espero que lo que pasó entre usted y Janice No haya sido por algo que yo dije No, no, no Habíamos tenido problemas Eso tenía que pasar Todos debemos madurar alguna vez Acabo de hablar con un hombre que necesitó una guerra para hacerlo No tengo ninguna esperanza Es decir Usted está ligada a las cosas que cree, ¿verdad? En efecto Nací siendo un solitario He vivido solo Y probablemente moriré solo Pero usted no No, usted no No tiene que hacerlo No Pero ese no es el punto ¿Cuál es? Usted tampoco tiene que hacerlo Pulistas que en colaboración con Sempro Sirven a Dios Sirviendo a los hombres que lo buscan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.